Estamos de regreso ya con nuestra información de cierre. Los constantes aguaceros de horas recientes provocaron que la cabecera de Quiché quedara completamente anegada. Fuertes lluvias de las últimas horas. Caos en la cabecera de Santa Cruz del Quiché. El rapso de los drenajes, provocando inundaciones en varias zonas de la ciudad. Incluso los parques quedaron anegados a causa del aguacero. Muchos estudiantes y vecinos debieron atravesar las correntadas para no faltar a sus escuelas, colegios o centros de trabajo. La Conred ha catalogado como de alto riesgo la salida de Santa Cruz del Quiché hacia el municipio de Chiché. En el kilómetro 165, en el lugar conocido como la Antigua Garita, donde las lluvias provocaron un socavamiento que pone en riesgo la cinta asfáltica. Realmente nos está dando bastante preocupación. Hoy se ha socavado. Hay que entender también que las inclemencias del tiempo también han hecho que este proceso de deslizamiento activo de tierra sea mucho más rápido. Sabemos que ahorita ya está bastante avanzado el movimiento de tierra. En este lugar se está socavando prácticamente a una velocidad bastante rápida. Pero, sin embargo, nosotros estamos en la espera ya de lo que es la visita de los técnicos de la dirección de mitigación de la Secretaría Conred. Reportó desde Quiché, Oscar Toledo.